Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Sin duda, Señor, Tú tienes control de nuestra vida, Señor. Tú tienes control de toda situación que estemos pasando, Señor. Tú eres soberano, Señor. Tú, como la adoración dice, ordenas todo, Señor. Y te pido que Tu Espíritu Santo venga, Señor, y nos hable, nos calme, Señor, nos abrace, Señor, en este tiempo, y simplemente que Tu reino venga, Señor. En el nombre de Tu Hijo, Jesús. Amén. Sí. Ya. Bueno, hice un breve resumen de la predicación que hizo el pastor el día domingo. Hace tiempo que no me subí acá, suena mucho esto. Y el pastor habló, o puso el título a la predicación del domingo. ¿Con qué limpiarán las personas su camino? Sabemos que venían hablando respecto a con qué allanará el camino el joven. Y después la pastora estuvo hablando respecto a la armadura de Dios. El día domingo el pastor nos planteó algunas preguntas que hablan respecto, la primera de ellas, sobre qué construimos nuestra relación con Dios. ¿Qué sostiene nuestra vida? ¿Relación o religión? Y en base a eso se presentó nuevamente la armadura de Dios para enfrentar el día malo. Y mencionó este pasaje en Efesios, en donde dice, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que, cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos de la coraza de la justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Subrayé, protegidos por la coraza de justicia, porque es la parte de la armadura que se estuvo desarrollando el día domingo. Y surgieron algunas conclusiones respecto a eso, en donde la cruz es la coraza que Dios puso para nosotros. Claramente eso nos quita toda culpa. Dios nos declara justos delante de Él. Pero a pesar de esto, ¿cuántos de nosotros seguimos luchando con la culpa? ¿Cuántos nos equivocamos? O cuando nos equivocamos viene un profundo sentimiento de culpa. ¿Nos perdonamos cuando nos equivocamos o no? Este es uno de los versículos que mencionaron, en donde dice... Creo que me salte una. La coraza de la justicia tiene que ver con la fe, que es una de las definiciones que dieron el día domingo. Ya que nos acercamos a Dios por fe y Él nos redime. Cuando Abraham creyó y esperó, por su fe, Dios lo consideró como un acto justo. Les dio algo que merecía. O sea, por su fe, Él, eso está en Romanos 4, del 18 al 25, creyó y esperó. Y fue reencompensado por eso, recibió lo que a los ojos de Dios era justo. Y estuve pensando en el título de esta abrigación y ese es el título que Dios me mostró, el favor de Dios. Y quiero partir con ese versículo, que yo creo que todos lo creemos, ¿no es cierto? Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y ese título, el favor de Dios, me hizo pensar en uno de los personajes de, en una de las personas de la Biblia. Hay muchos más, pero decidí hablar respecto a la vida de David. Decidí hablar, yo me llamo David, pero en realidad no tiene nada, no es mi vida por si acaso. Ya, si no, anécdota aparte, yo no me iba a llamar David, me iba a llamar Daniel, pero Dios usó a mi tío y me cambió mi nombre en el registro civil. Sin permiso de mi papá. Así que terminé llamándome a David. Quiero ver como una pincelada de la vida completa de David, porque es mucha información. Estos están en los libros de Samuel. Y esto parte en el contexto en que Saúl era el rey de Israel. Y a través de Samuel, el profeta Samuel, Dios le dice que tiene que matar a todos los amalecitas, a todos. No tenía que dejar a nadie vivo. Niños, mujeres, recién nacido, ganado. Tenía que hacer peor de todo. Saúl dijo que sí, pero con sus acciones demostró otra cosa. Dejó vivo al rey, dejó algunas cosas que ante sus ojos creía que eran como agradables. Finalmente, Dios se apartó de Saúl. Y Samuel guardó luto, dice la palabra. Y eso es lo que dice en la primera parte. Dice, el Señor le dijo a Samuel, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? Si ya lo he rechazado como rey de Israel, mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. La palabra avanza y dice que le he dado como un ganado, creo que un ternero, y invita a la familia de Isaí y sus hijos para hacer el sacrificio. Eso es lo que dice en el versículo siguiente. Lo invitó al sacrificio. Y cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, sin duda, que este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, y esto es muy interesante, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Y esto lo quería conectar respecto a la coraza de justicia, que protege nuestro corazón. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven, en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Y hay algunos extractos de cómo parte como el servicio de David. David partió siendo el que tranquilizaba a Saúl, porque recordemos que Dios apartó de Saúl, enviaba un espíritu que lo intranquilizaba, buscaron su sirviente a una persona que tratara de tranquilizarlo a través de la música y ese era David. David que había estado pastoreando ovejas antes. Y eso es lo que dice acá. Dice, cada vez que el Espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl, David tomaba su arpa y tocaba. La música calmaba a Saúl y lo hacía sentirse mejor y el espíritu maligno se apartaba de él. Acá partimos con un servicio quizá a nuestros ojos muy mínimo, muy simple quizá, podríamos pensarlo. Con el tiempo, recuerden la historia de Goliat, el pueblo de Israel estaba sediado por el pueblo filisteo, durante 40 días Goliat insultaba al pueblo de Israel y en este pasaje que está acá dice, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una abeja del rebaño, yo lo sigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano porque está desafiando el ejército del Dios viviente. El señor que me libró de las garras del león y del oso también me librará del poder de ese filisteo. El nivel de fe era tremendo, la palabra dice que Goliat venía a medir como tres metros, nadie quería enfrentarlo. David sabía perfectamente quién era Dios, quién era Dios en su vida. Aquí ya nos da algunos indicios de que Dios tenía una relación muy estrecha, muy íntima con Dios. Y la historia sigue avanzando. Increíblemente, cualquier encargo, como dice ahí, que David recibía de Saúl, lo cumplía con éxito, de modo que Saúl lo puso al mando de todo su ejército, con la aprobación de los soldados de Saúl y hasta de sus oficiales, después de haber derrotado a Goliat. Y uno sigue leyendo y encuentra la frase de cuando las personas recibían al rey Saúl después de la batalla, es que Saúl mató a miles y David mató a diez miles. Y empezó a surgir un sentimiento de envidia de Saúl hacia David. Pasó mucho tiempo persiguiéndolo. Y uno de esos lugares en donde él se escondió, David, se fue a Gath y huyó a la cueva de Adulán, cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo. Además, se le unieron muchos otros que estaban en apuros, cargados de deudas o amargados. Lo subrayé porque en algún momento nosotros llegamos así. Yo llegué así. Yo llegué en ese contexto quizás. Quizás no con deudas, pero sí amargado. Sí amargado llegué a Cristo. Así David llegó a tener bajo su mando a unos 400 hombres que Dios les dio el propósito a esas personas. Que no los desechó. Y seguía la persecución de Saúl con David. David tuvo en dos ocasiones la oportunidad de matarlo. Y decidió no hacerlo. A pesar de que sus mismos oficiales le decían que lo mate. Y este pasaje que está acá es un poco gracioso porque Saúl se metió a hacer del dos. ¿Está ahí por decirle de alguna forma? En una cueva. Y dice, has actuado mejor que yo porque le cortó, me parece mucho que le cortó un trozo de su vestimenta. Después se lo mostró a Saúl. Y dice, has actuado mejor que yo, continuó Saúl. Me has devuelto bien por mal. Hoy me ha hecho reconocer lo bien que me has tratado. Pues el Señor me entregó en tus manos y no me mataste. Quien encuentra a su enemigo y le perdona la vida, que el Señor te recompense por lo bien que me has tratado hoy. Ahora caigo en cuenta de que tú serás el rey y de que consolidarás el reino de Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar. Y reinó 40 años. Durante 7 años y 6 meses fue rey de Judá en Hebrón. Luego reinó en Jerusalén. Sobre todo Israel y Judá durante 33 años. Si han leído como la historia de David siempre que iba a una batalla o siempre siempre le pedía consejo a Dios. Y era como súper cercano a Dios porque le pedía Dios, ¿estás seguro que tengo que ir por acá? Y Dios le decía, sí, tienes que ir. Pero todo se lo consultaba. ¿Ya? Y a diferencia de Saúl, David cumplía al pie de la letra la indicación o la orden que Dios le daba. Ya no dejaba algo como a su criterio. Le creía a Dios. Una vez que el rey David se hubo establecido en su palacio, el Señor le dio descanso de todos los enemigos que lo rodeaban. ¿Y qué hizo David en su descanso? Hizo dos cosas. La primera de ellas, que aquí está en la palabra, dice, luego el rey David se presentó ante el Señor y le dijo, Señor y Dios, ¿quién soy yo y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos? Como si esto fuera poco, Señor y Dios, también has hecho promesas a este siervo tuyo en cuanto al futuro de su dinastía. Tal es tu plan para con los hombres, Señor y Dios. ¿Qué más te puede decir tu siervo David que tú no sepas? Señor mi Dios, has hecho estas maravillas en cumplimiento de tu palabra, según tu voluntad y has revelado a tu siervo. Qué grande eres, Señor omnipotente. Nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú y que aparte de ti no hay Dios. En toda esta parte, Dios, o sea, David, claramente honraba a Dios por todo lo que había logrado desde que solamente estaba tocando el arpa hasta que era Dios y había hecho todo lo que la palabra describe, que no es menor. Pero, ¿qué otra cosa más hizo en su descanso? Dice, en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia del rey, con la guardia real, perdón, y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y esta parte no es un versículo por si acaso, lo escribí yo, pero resumí como toda la historia. Vio a Bechabé, la adhesió, se acostó con ella, intentó encubrir su embarazo, mandando a llamar a su esposo Urias, forzándolo a acostarse con su esposa, no lo logró, envió una carta a sus oficiales para que pusieran a Urias en el frente de la batalla, lo abandonaran y muriera. Vemos la historia de un hombre que era súper cercano a Dios, que era muy bendecido, ¿y cómo llegó eso? Yo creo que cuando veía este error, también reflejaba en todos los errores que yo también he hecho, he cometido. De hecho, fue arrepentido por Natán y a pesar de que fue arrepentido por Natán, en primera instancia David tampoco se dio cuenta de que se refería a él, pero cuando Natán sí le dijo directamente que fuiste tú el que hizo esto, en una parábola, la actitud de David fue la siguiente, dice, pecado contra el Señor, reconoció a David ante Natal, el Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Si bien no lo libró de las consecuencias de ese pecado, sí lo perdonó, a diferencia de Saúl, por ejemplo, la actitud y el corazón de Saúl era totalmente distinta y cuando ya fue perdonado estuve buscando esto que está en Proverbios 4, del 3 al 9 y esto tiene relación con que en algunas semanas atrás el pastor Roberto también ha estado, estuvo predicando sobre las cosas del cielo, sobre las cosas de, sí, las cosas de arriba por decirlo de alguna forma y una vez que fue perdonado David tenía clara la película que a pesar de que se había equivocado Dios lo iba a bendecir y iba a bendecir su generación y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que Salomón en esta parte del principio dice cuando era yo pequeño y vivía con mi padre cuando era el niño consentido de mi madre otras versiones dicen el niño mimado, el niño único, el hijo único, mi padre me instruyó de esta manera aférrate de corazón a mis palabras obedece mis mandamientos y vivirás adquiera sabiduría adquiera inteligencia no olvides mis palabras ni te apartes de ellas no abandones nunca la sabiduría y ella te protegerá amala y ella te cuidará la sabiduría es lo primero adquiera sabiduría por sobre todas las cosas adquiera discernimiento estima a la sabiduría y ella te exaltará abrázala y ella te honrará te pondrá en la cabeza una hermosa diadema te obsequiará una bella corona David sabía que tenía que educar a sus hijos en la palabra es algo generacional si bien Dios ya le había prometido que iba a generar toda una dinastía ya sabemos en que se convirtió después Salomón pero él invirtió tiempo a pesar de haberse equivocado quizá al principio no se sentía quizá digno de volver a acercarse a Dios pero entendió que Dios realmente lo perdonó que Dios realmente fue justo también y llegamos ahora a Romanos 8 en donde en donde Pablo nos dice lo siguiente en el versículo 31 dice si Dios está a favor de nosotros ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón quizá hay alguien acá que todavía no lo acepta pero ya con ese hecho acercarnos arrepentirnos Cristo pagó por nosotros el pastor mencionaba que era algo tan básico pero en realidad no es para nada básico si Dios estaba a favor de nosotros ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? si Dios no se guardó ni a su propio hijo sino que lo entregó para todos nosotros ¿no nos dará también todo lo demás? ¿quién se atreve a acusarnos a nosotros? a quienes Dios ha elegido para sí nadie nadie dice porque Dios mismo nos puso en relación correcta con Él el domingo hablaba respecto a las culpas a lo que hemos hecho mal a arrepentirnos de lo que hemos hecho mal en el pasado y si bien quizás tendemos como a hacerlo a analizar nuestra vida hacia atrás y no debería haber hecho esto o esto otro nadie puede acusarnos si realmente nos arrepentimos todas las cosas son hechas nuevas en Cristo y probablemente el David de hace unos años atrás no es el David que estaba parado ahora me sigo equivocando sí me sigo equivocando harto menos yo creo quizás esta semana creo que no me he equivocado creo no sé no sé generalmente me equivoco con mi suegra Daniel no me va a molestar pero pero ya pasó también ese tiempo tuve un tiempo bueno ahí de aprendizaje pero sí pues nos equivocamos pero nadie nos puede apuntar con el dedo nadie tú eras así tú eras así porque ahora eres así no Cristo pagó por nosotros nos hizo justo y nos hizo justo para tener una relación correcta con él para ordenar nuestra vida entonces dice ¿quién nos condenará? nadie porque Cristo Jesús murió por nosotros resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros el verso 35 dice ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿será que él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro bajo amenaza de muerte como dicen las escrituras por tu causa nos matan cada día nos tratan como ovejas en el matadero claro que no dice a pesar de todo de todas estas cosas nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó cuando leía este pasaje venía a mi mente el año 2019 para nosotros fue un año bien duro emocionalmente familiarmente y cuando volvíamos al principio de la palabra en donde para revestirnos de esta armadura para resistir el día malo hay un día malo de repente los problemas se presentan uno tras otro y ese año lo recuerdo en particular porque partió con que nuestra hija lo llevaron en un furgón escolar que no era después nos chocaron el auto con mi hijo adentro después creo que me iban a subir el sueldo pero después no después fue que mi mamá falleció entre medio después atropellé un perro ya era súper chistoso al perro no le pasa nada después mi papá se infartó entonces era como una seguidilla de procesos pero pero lo que nos sostuvo fue esto fue esta es una de las palabras que nos sostuvo independiente de que tengamos problemas o no nosotros creemos que Dios todavía nos amaba que había un propósito de por medio y si bien ahora lo recuerdo ya ha pasado bastante bueno no tanto en realidad realmente fue con un propósito quizá hablarle de esto hoy día no sé pero pero fue fue difícil y nos aferramos a esto o sea nos revestimos de esa coraza para guardar nuestro corazón quizás otras otras personas quizás no hubiesen ido acá quizás no le hubiesen creído el propósito de Dios y el verso 38 dice y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni los demonios ni nuestros temores de hoy ni nuestras preocupaciones de mañana ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios ningún poder en las alturas ni en las profundidades de hecho nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor yo no sé no sé qué qué está pasando cada uno de ustedes no sé si tienen preocupaciones por el día de mañana quizás no hay ninguno acá que está con alguna aflicción quizás no hay nadie acá pero lo más probable es que todos conozcamos a alguien que sí a alguien cercano a algún familiar y y me viene a la mente alguien me viene a la mente alguien que me gustaría presentarle a este Cristo independiente de que de que se haya equivocado un montón de veces somos renovados somos justificados independiente de lo que se haya equivocado esto es real esto es es así Cristo pagó por nosotros entonces y esto o sea nos acercamos como dice acá dice así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos esto es así o sea independiente de que nos hayan equivocado David se equivocó muy feamente pero se volvió a acercar se arrepintió se volvió a acercar a Dios tenía claro cuál era su propósito en su generación y nosotros cuando decidimos aceptar a Cristo en nuestro corazón nos seguimos equivocando sí pero tenemos un propósito un propósito mayor y tenemos quizás la ventaja o la madurez de acercarnos a ese trono de gracia recibir la misericordia cuando más cuando más lo estamos necesitando uno de los salmos que también tenía aquí escrito era de que si Dios no edifica la casa en vano trabajan los albañiles en vano trabajan los constructores dice otra incluso la palabra sigue dice en vano o sea si la ciudad no está fortificada o construida por Dios en vano no sacamos nada con colocar un guardia ahí nada entonces la invitación o la reflexión que sentía en mi corazón era de mostrarle un corazón dispuesto un corazón que se equivoca pero un corazón que se revistió de esa coraza de justicia se revistió de principios de principios que están escritos que están ahí para ayudarnos a nosotros y al final terminamos con eso la justicia de Dios no mira nuestros pecados mira nuestro corazón y es lo que le dijo Dios a Samuel que no nos fijemos en la apariencia no nos fijemos en las equivocaciones Dios se fija en nuestro corazón en nuestra en nuestra disponibilidad en nuestra en nuestra vuelvo a recordar que las palabras proféticas del año pasado respecto a la integridad respecto a ser fiel íntegro disponible ya no me acuerdo creo que eran cuatro pero tienen relación y realmente Dios nos mira a nosotros con otros ojos como nos dijo también nuestro pastor nosotros tendemos a mirar nuestro pasado el diablo tiende a recordarnos nuestro pasado a través de otras personas que están gobernadas por huestes espirituales donde todo es espiritual pero tenemos que tener la claridad de quienes somos David tenía claro quien era en Dios por algo pudo 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 enfrentar un Goliat y nosotros también podemos enfrentarnos podemos enfrentar el Goliat que estemos que estemos o que nos esté acosando ahora que nos esté gritando nos esté declarando otras cosas lo podemos hacer eso era mi palabra no sé cómo estoy de tiempo creo que estoy bien sí oremos sí les parece espero que le haya nuestra casa como ese hombre sabio Señor queremos edificar nuestra casa contigo Padre con Cristo Señor en medio de nosotros en medio de nuestras relaciones en medio de nuestras amistades en medio de nuestro trabajo nuestra propia familia Señor nuestros hijos Señor te bendecimos Señor y realmente te agradezco y te honro por esto Señor porque tú tienes control Señor tú tienes control de nuestra vida Señor tú tienes el control de lo que estemos pasando de lo que necesitamos Señor y sin duda Señor tenemos que buscarte primero a ti Señor tú eres nuestro anhelo tú eres nuestra prioridad Señor nuestro corazón quiere buscarte Señor queremos tener un corazón conforme a tu corazón un corazón conforme a David también Señor y a otros otros personajes también de la Biblia que nos han enseñado Señor que vivieron y fueron registradas sus vidas para enseñarnos gracias te pido que tu reino venga Señor en el nombre de Jesús Amén